Vamos a buscar a la gata. En ocasiones hecha en mi cama, en otras... en la cama de mi... ¿Dónde está? ¿Selene? No creo que esté abajo. ¿Qué haces ahí? ¿No pensáis que la cama es más cómoda? Venga. Pensé que ibas a estar arriba de la cama. ¿O te estáis escondiendo del bastión? ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí?